Huesos suturales. Reciben el nombre de huesos suturales o huesos gormianos unos pequeños huesos supernumerarios que en ocasiones existen entre los huesos del cráneo normalmente descritos. Además de los centros habituales de osificación, ésta puede darse en otros lugares, dando lugar a huesos aislados e irregulares. Esto ocurre con mayor frecuencia en el curso de la sutura lambdoidea, pero de vez en cuando se ve en las fontanelas, especialmente la posterior. Uno de ellos, el huesecillo del terión, existe a veces entre el ángulo esfenoidal del hueso parietal y el ala mayor del hueso esfenoides. Tienden a estar dispuestos de forma más o menos simétrica en los dos lados del cráneo, y varían de tamaño. Su número está generalmente limitado a 2 o 3, pero más de un centenar han sido encontrados en el cráneo de un adulto hidrocefálico. Historia. Estos huesos se llaman así por Olaus Wormius, 1588-1654, profesor de anatomía en Copenhague entre los años 1624 a 1639, que los describió en 1611. Punto de todos modos, no es exacto atribuir el descubrimiento a worm. Mucho antes, Gontier Dandernach, médico de Francisco I y uno de los maestros de Andrés Vesalio, había dado una buena descripción de estas producciones óseas, conocidas desde la más remota antigüedad. Los huesos wormianos ocupaban un lugar importante en la farmacopea de los médicos griegos, que los empleaban contra las afecciones cerebrales, la epilepsia, etc. Referencias. Véase también. Bibliografía.